Hola a todos, soy Sergio Romeo, ciclista sub-23 del equipo Finisher y en el vídeo de hoy os quería enseñar lo que es mi rutina de estiramientos, que es la que he ido aprendiendo a lo largo de mi etapa ciclista combinando pues los estiramientos que al final más me sirven a mí y espero que podáis aprovechar el vídeo, lo voy a hacer todo seguido y os voy a ir diciendo cómo hago yo para que sea la técnica adecuada lo podéis hacer conmigo si queréis o lo podéis guardar para hacerlo más tarde como vosotros veáis, pero yo me pongo con ello bueno, yo me voy a poner aquí el temporizador, un minuto por cada ejercicio es muy importante que no os sufráis mientras lo hacéis una posición cómoda, si llegáis, pues por ejemplo en el primero, que van a ser isquiotibiales hasta aquí, pues llegáis hasta aquí, y si llegáis hasta aquí, llegáis hasta aquí pero que sea una posición cómoda que podáis mantener durante un minuto aquí lo importante es mantener siempre la misma posición para que el músculo se estire correctamente yo pongo ya el temporizador, vosotros lo veréis en pantalla y empezamos ¡Suscríbete al canal! Chau! Tiempo, ya está listo, primer ejercicio listo y vamos ahora con el segundo ejercicio va a ser glúteos, una pierna y después la otra podría ser 30 segundos cada una, yo voy a hacer un minuto cada una porque me gusta estirar más tiempo, pero más relajado yo creo que es la forma en la que mejor se estira así que, siguiente minuto, empieza ya por cierto, si me veis hablando mientras estiro es porque está aquí mi novia grabándome el vídeo ahí se ha saludado, ahí se ha saludado y me está dando conversación porque los estiramientos al final no son la cosa más dura de los versos simplemente estirar y esperar más el tiempo y ya está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Empezamos ya! Gracias por ver el video. ¡Cambiamos de pierna! Otro minutito más con la otra pierna. ¡Vamos allá! ¡Gracias! ¡Ya estaría! Ya tenemos también esta segunda parte. Siguiente ejercicio, aductores, siguiendo por la misma zona más o menos. Ponemos los pies así y lo mismo. Espalda recta, nos agarramos de las puntas de los pies y bajamos más si somos muy flexibles y menos si no lo somos. Aquí lo importante es estirar. ¡Vamos a por ello! ¡Gracias! 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 Vamos con la última parte, el último ejercicio, que vamos a estirar los cuádriceps. Y para esto, no hace falta ponerse de pie y hacer equilibrios como nos han enseñado en la educación física toda nuestra vida, sino que simplemente con ponerle la pierna así, la otra aquí, en un ángulo de 90-90, apoyarse aquí y tirar de arriba, ya se puede estirar cuádriceps perfectamente, desmontando el sistema educativo. ¡Empezamos! ¡Gracias! Cambio, esta ya es la última. ¡Gracias! 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 Esto ya estaría todo, esto ha sido para estirar piernas, luego también si queréis estirar gemelo simplemente con tirar de la punta hacia vosotros podéis estirar o poniéndose en un bordillo. Y yo creo que con eso ya estaría todo, si queréis que suba otro vídeo con algunos ejercicios para estirar espalda, lumbares o el resto del cuerpo, perfecto. Lo más importante al final es estirar las piernas porque es lo que más sufre en este deporte, en el ciclismo. Y bueno, más adelante también subiré algún vídeo de movilidad o algún vídeo de core si veo que este vídeo es bien recibido. Y pues eso es todo, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Spiderman!